Música Buenas noches Elisa y Gerardo, gracias por estar aquí con nosotros. Hablando, continuando un poquito la temática de la diabetes, hay aditamentos actualmente que estamos utilizando aquí en República Dominicana para el manejo de la diabetes y sobre todo lo que es la administración de insulina, lo que es la bomba de insulina. Muchos se preguntarán, ¿yo necesito una bomba? Bueno, todo paciente que amerite un esquema de múltiples dosis de insulina al día, ¿qué quiere decir? Aquellos que se inyecten 3, 4 o 5 veces al día, realmente son pacientes que son candidatos a utilizar una bomba, preferentemente los niños que tienen diabetes tipo 1 y los adolescentes. Y obviamente cualquier adulto con diabetes mellitus tipo 2 que ya requiera un esquema intensivo de insulina puede optar por ponerse una bomba de insulina. Pero antes de entrar un poquito en detalle con Lisa y con Gerardo, yo quiero comenzar con Gerardo y preguntarte, ¿cómo tú comenzaste con tu diabetes? Bueno, yo comencé a los 10 años y ya tengo 40, así que somos 30 años de diabético. Ok. Y tú realmente has vivido lo que es la evolución de la insulinización. ¿Qué tipo de insulina tú comenzaste a utilizar? La primera insulina que nosotros usábamos era la tipo porcina. Eh, diabetes, era insulina porcina, luego fuimos evolucionando a la insulina humana, semi, o sea, una mezcla de humana, después humana y después así, fue mejorando poco a poco, pero es recientemente, prácticamente que eso ha mejorado, vamos a decir, en los últimos 10 años. Ok. ¿Cuándo tú notaste que comenzó a cambiar, a mejorar el tratamiento para ti con tu diabetes? Sí, a partir de estos 10 años últimos. ¿Con qué tipo de aditamentos? Con la insulina... En lapicero. Con la insulina humana. Y luego los análogos. Claro, entonces después cuando vinieron que cambiamos, que teníamos una lenta para el control basal y luego la otra que era la rápida para los bolos, la comida. Entonces a partir de ahí que yo sentí que como que de verdad se estaba controlando, porque al principio era muy limitado, muy difícil para los diabéticos. Teníamos que controlarlo mucho en la comida y todas esas cosas. Ok. Y aquí tenemos a Lisa. Lisa es hija de Gerardo. ¿Debutamos con diabetes hace qué tiempo, Lisa? Hace dos años. Hace dos años. ¿Y cómo fue que nos dimos cuenta en la casa? Yo estaba en el cine. Entonces yo estaba bebiendo mucha agua y fui mucho al baño. Y entonces luego, y ese día fue que mi papá se le bajó el azúcar, pero yo la tenía en high. High quiere decir que el aparatito de medir el azúcar no marca, está por encima de 600. Entonces mi mamá me llevó al médico, me revisaron y entonces yo tuve la diabetes. Ok, ok. ¿Qué tiempo duramos utilizando los lapiceros, Lisa? ¿Tú te acuerdas? Yo creo como tres meses. Como tres meses. Y después de ahí tenemos una bomba de insulina. ¿Dónde está tu bomba? Yo quiero, no, por arriba no. Por aquí arriba. Yo, yo tengo un cosito donde la guardo porque no la quiero ponerme en algún bolsillo como lo hace mi papá. ¿Se te hace más cómodo ponértela así? Ok. ¿Al principio fue difícil ponerte una bomba, mamá? No. No. Ok. ¿Y para dormir, cómo tú te haces? Bueno, si yo duermo así, pongo la bomba de este lado. Ok. Para que no me incomode. Ok, ok. Tú puedes sacarla para que la veamos por arriba. Siempre, pero me refiero. Ok. Entonces, esto es una bomba de insulina. Es un aparatito que se carga con insulina ultra rápida, ¿sí? Y la programamos. Eso lo hace realmente el médico especialista entrenado en programar una bomba porque no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, aquí en el estuchito, se carga la insulina. Eso lo cargan en la casa porque es muy fácil realmente de cargar. Y simplemente, funcionando algunos botoncitos, podemos realmente comenzar a programar la bomba. ¿Qué ventaja tenemos cuando tenemos una bomba de insulina? Uno, programamos lo que se llama insulina basal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta insulina yo necesito para mantenerme? ¿Sí? Y la ventaja del uso de la bomba, a diferencia de las insulinas, es que yo con la insulina, yo pongo una dosis fija de insulina basal. Como decía Gerardo, una insulina lenta. Con la bomba, yo puedo poner varios esquemas de basales. Más dosis en la mañana, menos en la tarde. Si voy a hacer ejercicio, puedo disminuir mi basal. Si estoy enfermita, puedo subirla. Yo puedo jugar muchísimo con esto. Y tenemos el manejo de los bolos. ¿Qué ventaja tienen los bolos? Pues fíjense, cuando uno maneja un esquema intensivo con lapiceros, hay que inyectarse mínimo cuatro veces al día. Principalmente la lenta y un bolo con las comidas principales. Yo realmente les recomiendo a los pacientes que si las meriendas son muy fuertes, que calculen un bolo extra. O sea, acaban inyectándose cinco, seis, siete veces al día. La bomba lo que hacemos es que simplificamos esto. ¿Por qué? Porque como te manda micro bolos de insulina, lo puedes saber, lo puedes hacer las veces que sean necesarias y con muy poco riesgo de hipoglucemia. Y simplemente apretamos un botoncito que dice B, me pide cuánto yo tengo de azúcar, ¿sí? Y yo simplemente se lo pongo en la máquina, lo que yo tenga, ¿sí? Y entonces vuelvo y presiono y me pide qué tipo de bolo yo me voy a dar. Cuando, la ventaja que tú tienes en una bomba, el tipo de bolo es que te ayuda a manejar mucho mejor las comidas que tienen azúcar simple y te ayuda a manejar mucho mejor las comidas que tienen harina y grasa. Porque hay tres tipos de bolos que podemos manejar en una bomba que no lo podemos hacer cuando manejamos insulina inyectada. Que obviamente es muy fácil, pero esto es mucho más fisiológico. ¿Qué quiero decir? Que se parece mucho más a lo que hace el cuerpo humano. Lisa, una pregunta. ¿Quién te está dando los bolos ahorita? ¿Mamá o tú? Mi mamá me dice cuánto es de comida, pero, porque eso yo no lo sé, pero, pero yo me lo pongo yo sola. Ok. Gerardo, una pregunta. Lisa dijo algo muy importante. ¿Cuánto de comida? ¿Sí? Explícale un poquito a la gente del entrenamiento de los alimentos. ¿Qué tú tienes que hacer para ponerte una bomba? Sí, lo primero que te enseñan es a, tú eres un nutriólogo, ¿verdad? Y ahí te enseñan a calcular los alimentos. Porque esa es la gran ventaja que tiene la bomba, que tú tienes independencia de comer. O sea, no es por una dosis que tú comes, sino tú comes de acuerdo al hambre que tengas, casi, vamos a decir. Sin abuso. Y a las cosas. Entonces, tú vienes y calculas, por ejemplo, y normalmente uno come cosas parecidas, porque uno tiene una dieta. Claro. Uno tiene, y no digo porque esta vez nosotros tenemos el problema, sino que todo el mundo le gusta el pollo, o le gusta comerse una taza de arroz, y come casi prácticamente las mismas cosas. Entonces ya tú lo vas calculando. Por ejemplo, Lisa ya se sabe, de memoria, que una taza, por ejemplo, ¿cuánto, Lisa? ¿Cuánto tiene una taza de arroz? 45 gramos de carmen de arroz. Entonces, ella ya sabe, entonces, todas las cosas ella sabe más o menos. Entonces, uno lo calcula, lo suma y se lo pone. Ahora, lógicamente, como ella es una niña todavía. Pero se lo pone a la bomba y la bomba de forma automática te hace unos cálculos, de acuerdo a lo que se llama un car ratio, que es la cantidad de insulina que tú necesitas para bajar. De acuerdo a tu cuerpo. Exactamente, n cantidad de azúcar medida, claro que sí. De acuerdo a tu cuerpo, a tu actividad física, a tu peso y todas esas cosas varían. Pero la bomba es, vamos a decir, es un gran adelanto. Yo creo que casi, casi estamos llegando ya a la solución de la diabetes, ¿verdad? Una preguntita. La gente piensa que es difícil hacer un conteo de carbohidratos. ¿Cómo tú te sentiste cuando te dieron un librito? ¿Qué tú pensaste en este momento? Al principio pensé que era más difícil, pero como lo digo, uno repite las dietas. Claro. Uno come las cosas parecidas. O sea, ya... Arroz, habita la carne. Ahora, el día que te brinden, qué sé yo, una comida exótica, tú no vas a ver cuánto es. Tienes que ir al manual a ver cuánto es. Pero eso es un día. Lisa, ¿qué te ha dicho tu doctora sobre el uso continuo de la bomba? ¿Te la puedes quitar? Yo me la puedo quitar cuando yo estoy en el agua o cuando me estoy mojando, porque si la dejo ahí se va a dañar. Bueno, y además, no puede estar un paciente insulino dependiente más de dos horas sin administrarse insulina. Realmente calculando la vida media de la insulina que le quedó circulante antes de retirarse la bomba. No puede durar más de dos horas sin ponerse insulina. Y algunos pacientes, la recomendación es que pueden retirarse la bomba, por ejemplo, un fin de semana, si quieren a la playa, pero tienen que utilizar insulina en lapicero, basales, bolo. Gerardo, yo quiero que te expliques un poquito sobre cómo se introduce la insulina aquí adentro, el catéter, cada qué tiempo se cambia, cómo se inserta en la piel. Mire, bueno... La parte práctica, cuando tú te vas a colocar la bomba, ¿qué tú haces? Bueno, la bomba primero, para uno colocarla hay que utilizar un catete, pero el catete es un catete pequeño que tiene, vamos a decir, 3 centímetros, menos de 3, 2 centímetros de largo. Entonces, uno se lo pone con un dispositivo que es involuntario, o sea, que no es que tú te lo vas a poner, tú lo aprietas y ese dispara. Entonces, tú te lo pones en algunas partes del cuerpo, como son el estómago aquí, aquí de este lado, en las piernas, puede ser también atrás, ¿verdad? Y así. Entonces, ese catete debe cambiarse cada 3 días, más o menos, porque esa es la vida útil de una insulina fuera de la nevera, que es lo que realmente lo daña. Entonces, la insulina deja de ser efectiva. Ahora, uno la recarga con insulina nueva de la nevera, se pone como 3, se pone 2 lapiceros, un lapicero. 150 unidades, más o menos. Se le pone y también la pila, por ejemplo, utiliza una pila eléctrica, que es una pila tipo lápiz, doble A. O doble A, sí, o triple A. Y de acuerdo al tamaño, ¿verdad? Entonces, esa pila dura hasta un mes, dura. O sea, que y te va marcando cuando se va acabando. Pues ella te avisa, se está acabando la pila, cambia la pila, la pila no hay que darle la vuelta, sacarla con una moneda, como desenroscar algo y ya. O sea, para uno, por ejemplo, también, si usted quiere bañarse, vamos a suponer, usted se deja el catete y se quita la bomba, que es como enroscada. Le da media vuelta, se quita el catete, la deja al lado la bomba, se baña naturalmente, sin ningún problema, ¿verdad? O sea, en su ducha y todo, se vete, si quiere, en su jacuzzi, no hay problema. Entonces, después, usted se pone la bomba de nuevo cuando sale de ahí. Algo muy práctico. Lo que se desconecta es esta parte y se queda el inserto aquí en la piel, que viene con un taponcito especial para evitar realmente que se contamine. Mire, por ejemplo, aquí es cuando la bomba, ahí se recarga. Se recarga la insulina, ahí es donde andaba la bomba, ese es el reservorio. Y miren qué fácil es, o sea, nada más hay que hacerle así y ya. Y es de esa misma forma, se desconecta de aquí de la piel y ya eso le da bastante flexibilidad y bastante libertad a los pacientes. Exactamente. Si usted va a hacer, por ejemplo, un ejercicio fuerte, físico, donde practica boxeo o algo así, se quita la bomba, ¿verdad? Para que no le enganchen por ahí y ya. Exactamente. Cuando se hace algún tipo de ejercicio, podemos tener dos modalidades. Uno es poner lo que se llaman basales temporales, que yo puedo bajar mi basal si la azúcar está alta o si mi azúcar está normal, yo puedo realmente desconectarme por lo menos dos horas. Ahora, es raro que un paciente en bomba tenga picos glucémicos muy altos, a menos que pasen varias cosas. ¿Qué tipo de cosas pueden pasar que tú recuerdes? Dime, Lisa. Que se ponga bravo. ¿Quién se pone bravo? Si el paciente se pone bravo, se le sube la azúcar. No, no, no. La azúcar sube mucho cuando, ¿tú sabes cuándo? Cuando se te daña la insulina. Cuando se daña, que se calienta la insulina. Pero también por eso. Sí, también por eso. Y realmente hay que tener... Cuando se le olvida también ponerse, ¿verdad? Quitarse el... Cuando se le olvida ponerse los bolos, porque hay que acordarse que cada vez que uno come, tiene uno que darse un bolito de insulina. Porque recuerden que el paciente que tiene una bomba es un paciente que no produce insulina. Y lo que tratamos es de simular con una maquinita que la maneja uno mismo, realmente lo que el paciente necesita. Obviamente, Silisa se comió un sándwich en la escuela y se le olvidó que tiene que calcular cuántos gramos por cada manada de pan. Y... O te lo dice mami. Me lo dice mami. Ok. Depende del tipo de pan, ¿verdad? Pero 15 y... Depende del tipo de pan, está bien. También, exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Afortunadamente, una vez el paciente tiene una bomba puesta, es difícil que vuelva atrás con los otros esquemas. ¿Por qué, Gerardo? Porque es mucho más cómodo. ¿En qué sentido? Y más libertad tiene también para comer, para vivir una vida normal. Claro. Y eso es lo que uno pretende. No tiene que andar con una jerica. Dime. Y tampoco se puede salvar de no puncharse tanto. Excelente. ¿Cuántos punchazos nos estamos ahorrando? ¿De cuántos punchazos estamos hablando? Yo me punchaba seis veces, dije. ¿Y ahora te puncha? Una. ¿Una cada cuántos días? Tres. Exactamente. Nos ahorramos muchos punchazos al día. Dieciocho punchazos. Nos ahorramos dieciocho punchazos. Treinta y seis, treinta y... A las casi cincuenta y pico de punchazos a la semana nos estamos ahorrando con una bomba de insulina. Que no solamente nos ahorramos el punchazo, jeringa, algodón, todo... La libertad de comer. De que no tenemos el que utilice insulina humana, que no hay que andar con una neverita, con hielo, que si se me quedó la insulina en la casa y comí voy a llegar con la azúcar alta. Realmente eliminamos todo ese tipo de impase que desafortunadamente le pasaban a los pacientes. O que me fui a la playa y se me cayó y se me rompió, que pasó con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque todo eso es plástico. Aquí no hay nada de vidrio. O sea, todo eso es plástico. Obviamente hay que cuidarla. Bueno, Gerardo y Lisa, muchísimas gracias realmente por habernos acompañado en este día, realmente en el programa. ¿Desean decirle algo a las personas realmente que tienen alguna duda de si se ponen una bomba? Bueno, que la bomba es muy útil y muy buena, ¿verdad? Casi estamos llegando. ¿Y muy? Cómoda. Ah, está bien, así mismo. Ya ustedes ven. Pues muchas gracias por invitarnos y ojalá sea de mucho provecho para todos. A ver, a ver, chiquita. Agradecemos a la doctora Rosy Beliar, endocrinóloga con práctica médica abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago, así como en el Centro Médico Cibao de esta ciudad. Surgió competencia, doctor. La doctora manejó ahí esa entrevista. Bueno, cuando usted necesita un sustituto médico, usted sabe a qué llamar. Tengo miedo, doctor. Este programa, si usted perdió alguna parte de él, tiene una retransmisión el próximo domingo a través de este mismo canal, pero también desde este mismo momento está en la web. Usted lo encuentra en nuestra página web www.diariode3.com. Usted puede acceder a esta página web y tener la entrevista completa para usted volverla a disfrutar. Doctora, gracias por acompañarnos. A ustedes también las gracias y la invitación para que la próxima semana estén de vuelta con nosotros.